¿Lo han escuchado? Este tema comienza ¿Cómo comienza, brother? ¿Qué es lo tocativo? La nueva orquesta soltera Esta es la cumbia de los muertos Mira que buenas va a bailar Esta es la cumbia de los muertos Siente que buenas va a donar ¡Bien! 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 ¡Uy, pues, pedrón! ¡Oye, compadito! Raúl Hinares, sonideros del movimiento presente ¡Y échame tambor, 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 tambor Éxito, señores Lo estamos esperando con mi compadrito Ayer Guerrero Juan Poche Juan Poche Se llama la cumbia de los muertos, señores ¡Lo bailamos! ¡Bien! ¿Qué no pasa, señores? ¡La cumbia de los muertos, señores! ¡Ahora, por qué no está soltera! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!